Música 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 Yo tenía una rubia y ella me olvidó Yo tenía una rubia y ella me olvidó Pero yo me quedo por los otros dos Pero yo me quedo por los otros dos Ay, hombre, por los otros dos Ay, hombre, por los otros dos Here we go Música Música ¡Señorita! Márselo Cicloro Música 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 Música